Si no fuera por esta cosita Si no fuera por estos momentos ¿Qué sentido tendría la vida Si pasamos un guido por los sentimientos? No te pago por esto, mi niña Solo estoy tanteando el terreno Si te digo te quiero, princesa Yo que lo eres y yo que lo siento Tal vez no he sido un caballero Y el 14 de febrero por mí no me existió Pero tampoco soy un deputero Y si te digo que te quiero Esa es mi única razón No debes creer de todo esto que te digo Igual que a ti también me late el corazón Ay, 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 nena Según mi punto de vista Te pasas de lista Sobre mis intenciones Yo no entiendo tus razones No, 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 no Voy a devorarte Tan solo quiero poder regalarte Una noche con arte Y una amiguita de amor Ay, 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 nena Según mi punto de vista Te pasas de lista Sobre mis intenciones Yo no entiendo tus razones No, 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 no Voy a devorarte Tan solo quiero poder regalarte Y una noche con arte Y una amiguita de amor Tengo fama de ser bandolero Doña Formalidad no es mi tipo Pero mi corazón es sincero Y me he enamorado Contigo es distinto El pasado es tan solo pasado No te enfades No te pongas seria Deja de darle vueltas al coco Que ya no me invento Ninguna estrategia Tal vez nunca he sido un caballero Y el 14 de febrero Para mí no me insistió Pero tú no soy un deputero Y si te digo que te quiero Es mi única razón Debes creerme todo esto Que te digo Igual que a ti también Me late el corazón Ay, 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 nena Según mi punto de vista Te pasas de lista Sobre mis intenciones Yo no entiendo tus razones No, 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 no Voy a devorarte Tan solo quiero poder regalarte Una noche con arte Y una amiguita de amor Ay, 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 nena Según mi punto de vista Te pasas de lista Sobre mis intenciones Yo no entiendo tus razones No, 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 no Voy a devorarte Tan solo quiero poder regalarte Una noche con arte Y una amiguita de amor Según mi punto de vista Te pasas de lista Sobre mis intenciones Yo no entiendo tus razones No, 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 no Voy a devorarte Tan solo quiero poder regalarte Una noche con arte Y una amiguita de amor Ay, 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 nena Según mi punto de vista Te pasas de lista Sobre mis intenciones Yo no entiendo tus razones No, 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 no Voy a devorarte Tan solo quiero poder regalarte Una noche con arte Y una amiguita de amor Y una amiguita de amor